Marcelo Guaysol, buen día. Buen día, Andrés, buenas tardes aquí en Jerusalén, son las 14.06. Estamos saliendo de uno de los principales hospitales del mundo, Hadassah se llama, Central Medical. Para darte una idea de qué es este hospital, es como si estuviera en San Javier, en el medio de San Javier, en Hilton. La misma infraestructura, y adentro es como si estuviera en un shopping, donde hay salas que son ultramodernas, naturalmente no hay en Argentina, ni siquiera en Tucumán, en Argentina no existe, y donde realmente pasa toda la tecnología. Y también la convivencia, porque en este hospital convive el judío, el judío, el palestino, el musulmán, no hacen ningún tipo de miramiento. Seguro en el hospital de la paz, como lo denominó su director, Seth Bolstein, que hoy recibió al gobernador Manzur, y a la comitiva integrada por 40 personas en el institucional de Tucumán, para renovar los lazos. Porque hubo otra cosa esta mañana aquí en este hospital. Juan Manzur reveló que en 2003 las autoridades de este hospital han contribuido a la elaboración de un plan de acción que se desarrolló a lo largo de su gestión, hasta 2009, aproximadamente, cuando asumió como ministro de Salud de la Nación. Contribuyó, en cierta manera, y lo reconoció aquí en una de estas palas, Manzur, a lo que fue la disminución de los índices de mortalidad infantil. Pero lo más curioso que hubo en este encuentro, además de este intercambio científico y médico, que va a coexistir, por lo menos en lo que se ha dado en este momento, en este acto, fue la presencia de médicos argentinos. Uno de ellos, Andrés Vargas, estudió en la Universidad Nacional de Tucumán. Se encontró con Mateo Martínez, que curiosamente fue uno de los profesores que le tomó el último examen antes de recibirse de médico. Mirá vos, qué anécdota, ¿eh? Fue escuchar una conferencia, totalmente. Fue tan fortuito, esta es una. Se encontró con Mateo, dijo, ese fue mi profesor del último examen. Él se vino en 2008, está hace 10 años acá, y es una de las eminencias que tiene este hospital en cirugía robótica y de columna. En verdad, Andrés es salteño, pero como muchos estudiantes han pasado por la Universidad Nacional de Tucumán, y en una conferencia se escuchó de perfeccionamiento, conoció a un médico rosarino que lo trasladó hasta Israel para que hiciera la residencia. Andrés lleva 10 años aquí, y es uno de los más consultados, junto con José Cohen, que también es rosarino, y que se acaba de enterar por otra del director que le han comprado la última tecnología para cirugía cardiovascular. Estamos hablando de una inversión de 4 a 6 millones de dólares que en 20 días se pone en ejecución. José enfatizó en algo particular. La burocracia no salva vidas. Cuando hay una buena gestión de los recursos, es posible que la tecnología se llegue. Cualquier médico que tenga todos los elementos suficientes puede ser el mejor. José es jefe de una de las áreas de este hospital que tiene 1.500 camas, que tiene una sala de cuidados intensivos con 31 salas particulares. Es como si vos te fueras a entrar a un salatorio particular y solamente que quiera instrumentar para un solo paciente. Los parientes pueden seguir a través de monitores externos, como si fuera una pizarra de aeropuerto. ¿Cómo está evolucionando internamente, día tras día, los pacientes? La verdad que es shockeante tener tanta tecnología y precisamente una de las salas, la cardiovascular, es una de las 5 más grandes y de mayor tecnología en el mundo. Su titular, Rafet Javara, explicó que hay una convivencia plena en este hospital donde atienden desde soldados del ejército israelí hasta pacientes que vienen de la zona más caliente del conflicto sin hacer miramientos. La tecnología, decía su director, en vez de ser utilizada para el armamento, es acá aplicada para salvar vidas. Fue un concepto que está prácticamente escrito en ebrio y en otros idiomas en casi todos los hospitales. Marce, yo quería ver si nos podés chusmear un poquito cómo está el clima en la comitiva en general, en relación a todo lo que está sucediendo en Tucumán en cuanto al ambiente político, porque si bien están desarrollando actividades institucionales que son muy importantes y protocolares, me imagino que la política no debe estar ajena, porque están con intendentes, con distintos legisladores, el mismo gobernador, digamos, cómo se está viviendo lo que está pasando en Tucumán. Vamos a adelantar algo. Primero, la definición de Juan Manzú de ayer sin hacer ningún tipo de crítica en particular, ha marcado el territorio. Él ha dicho que va por un segundo periodo y naturalmente que en el ambiente se huele de que hay una proyección 20-23 y no para Tucumán. Pero es una posibilidad que se da a lo largo del tiempo. Vos, Invalesio, en algún momento has dejado traducir eso. Sí se lee el diario online. Claro, claro. Y todos tienen algo para... Explícame lo del 20-23 por ahí. Explícame lo del 20-23, que lo pasaste rapidísimo. Hay una proyección nacional que todavía está verde, pero que quienes odian al gobernador hablan precisamente de la posibilidad de que tenga algún tipo de ascendencia política nacional. En función de cómo se están dando a la mesa y que el punto de partida ha sido el 17 de octubre pasado en el acto en el hipódromo. En la calle a la lealtad. Lo dijo ayer el propio gobernador a la Gaceta cuando expresó que Tucumán tenía que estar en la mesa chica de las decisiones nacionales. Claro, de las decisiones nacionales. Entiéndose eso no solamente de manera partidaria, sino también institucional. Seguro. A eso me refería cuando marcaba el territorio. Claro. Punto de parte de eso. Sí. Un tema caliente de Tucumán que tiene que ver con este decreto de necesidad y urgencia que se hace por el presidente de la nación, que se vincula con el bono de 5.000 pesos. Debo decirte que no hay cifrada de esperanza de que Tucumán repita lo que ha hecho, por ejemplo, Santiago del Estero o la misma nación para el sector privado o Santa Fe, que ha dicho directamente que no a este bono de fin de año. Todo se encamina a que Tucumán siga ese mismo destino, pero ¿por qué? Porque ha dado la primera cuota de lo que fue la cáusula de Atillo y es probable que a fin de año se discuta otros 10 puntos, cosa que no sucedió, por ejemplo, en el caso de Santiago del Estero. Claro, son situaciones diferentes. Exactamente. Hay una compensación que se da por la vía de los arreglos paritarios, como por ejemplo este que ha llegado el gobierno de la provincia con los gremios estatales, y ese es el motivo por el cual se dice que no. Es una respuesta... A ver, ¿qué se dice acá? Que hay un problema de expectativa, porque el gobierno nacional está buscando de alguna manera compensar lo que ha sucedido en el sector privado con la inflación. El poder adquisitivo del salario, en términos reales, se ha dividido entre un 7 y un 10%, nominalmente es mucho más. Nominalmente me refiero a cuando vos recibes la plata, es decir, previo al desjunto impositivo y todo lo demás, que a muchos nos duele realmente el bolsillo cuando tenemos que hacer esas cargas impositivas. ¿Cuándo vuelve? Marcelo, ¿cuándo vuelve la comitiva oficial? El miércoles. El miércoles a primera hora vuelve a Tucumán. Otra cuestión que es un poco para cerrar, el Partido de los Trabajadores definitivamente va de la mano de Juan Manzur y Ovaldo Jaldo. No me digas. Lo ha definido acá la legisladora Nancy Gulasio cuando dijo que nosotros estamos detrás de un proyecto y de ese proyecto se llama Manzur Jaldo, en el 2019. Es una definición que se estaba esperando en función de lo que había acontecido con Roberto Palínaco y sus declaraciones en algún momento, que estaba en una situación de ambivalencia, que después el propio secretario de Trabajo dijo que estoy del lado de Manzur. Las definiciones son plenas y naturalmente hay quienes en la comitiva también han comentado acerca de este post que ha hecho el senador nacional de abrir las puertas a otras puertas para que lo acompañen por fuera de la cuota en 2019. Hay una tirantez en cierta medida que lo habíamos anticipado en Panorama Tucumán hace un par de programas sin dar nombre, pero la tirantez se llama Domingo Amaya. ¿Domingo Amaya? ¿Cómo que Domingo Amaya? Se está poniendo colorada. Se está poniendo colorada la cosa porque está siendo tironeado de distintas puertas políticas, no solamente el alperdichismo, también el PJ, Amaya tiene la intención, o sea, nunca abandonó el partido porque tiene la intención de buscar volver a las fuentes con esta nueva reestructuración que se está dando vía partidaria, pero naturalmente que tiene una pertenencia institucional al macrismo y también eso lo condiciona. Estamos viviendo momentos de definiciones anticipadas de una elección que se está dando y que, desde mi foto, creo que en enero o febrero vamos a tener más novedades, pero no hacen la ruptura del partido justicialista. Creo que las encuestas y hay cinco puntos de diferencia en lo que pretende un candidato para llegar a tener un posicionamiento que puede definir precisamente cómo puede llegar a ser el mapa electoral el año que viene. Perfecto. Cuánta información, Marcelo. Cuánta información, Marcelo. Bueno, el miércoles te esperamos aquí, ¿eh? Seguramente en este momento estamos yendo a una planta de empaque de cítricos de acá en uno de los puertos del norte de Israel y vamos a tener novedades seguramente también para la edición de papel. Bueno, gracias Marcelo, buen día. Buenas tardes para vos. A ustedes. Hasta luego. A ustedes. Hasta luego. Bueno, ¿cómo tiró información, Marcelo? Dudo, permíteme que dude, que dude de... ¿De la última información? De la legisladora Bulacio. Sí. Perdóname que dude, ¿eh? Sí. Yo dudo, puedo dudar. Claro, recordemos que Roberto Palina en algunas declaraciones políticas, en los primeros, ¿no? Había dicho que ponía a disposición su partido, que es el Partido de los Trabajadores, para José Alperovic, si es que en ese momento quería ser candidato. Y ahora lo que Marcelo Agüesola nos ha dicho de Israel es que la legisladora Nancy Bulacio dijo que el Partido de los Trabajadores... Claro, ha ratificado su apoyo a Juan Manzur. Que el Partido de los Trabajadores dijo, ¿no? Que el Partido, sí. Yo dudo, pero bueno, yo tengo que dudar, digamos, qué sé yo. Bueno.